Continuamos con nuestro querido amigo Claudito Veloz, en este Grand Theft Auto 3 y bueno vamos a hacer las misiones de Azucar bien Azucar la tenemos ubicada en otro lugar ahora la tenemos ubicada acá Forte Stoughton bien, que nos dice nuestra querida amiga Azucar Cebo parece que Miguel piensa que le maltrato pero él ha revelado cuanto tiene a Catalina tu búsqueda de revancha ella cuenta con tres escuadrones de la Muerte que patrullan por Liberty cuyo único objetivo es el de darte casa actúa como Cebo y consigue que los escuadrones de la Muerte te sigan hasta Pai Creek donde algunos de mis hombres estarán esperándoles tenemos que servirles de Cebo entonces hay los puntos celestes hey, where's my Hummer? hey, where's my Hummer? outside? no rober my Hummer bien tenemos entonces hay los puntos celestes bien, vámonos entonces a bien, vámonos entonces a a Liberty creo que es al otro lado de la ciudad esto necesitamos salir de acá como salimos de acá como salimos de acá hey, take care aquí salimos de acá, ¿no? efectivamente que guabonga que guabonga short side player mountain uy, casi nos vamos a la muerte baja o sube, baja o sube esto, esto sube oh, wow casi, casi casi, 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 casi así que ensortecedor el sonido, muchachos muy bien interesante torturas, chicas, esto, eh bien bien, pasamos, ¿se acuerdan de este, muchachos? cuando llegamos a la ciudad con Nico Valich es más o menos este esta entrada ok, no están en el aeropuerto íbamos por inercia al aeropuerto nos queremos ir a los santos hey you, over there ahí están el patrullaje del escuadrón de la muerte y nosotros estamos aquí por donde entramos aquí, muchachos aquí y aquí aquí y aquí donde es vamos ¿cómo entro ahí? primero quiero saber cómo entro aquí ok, aquí está la entrada el escuadrón de la muerte aquí y aquí no, 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 no no, 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 no One over here, bitch. Ok, colate el auto pronto, chichines. Uy, ya nosotros también. What the fuck. I'm fucking believable. Next one. Four deaths. Give me your car, bitch. Vamos a buscar los demás. El Land Stalker. Aquí con este tenemos que tener cuidadito, ah. Cuidadito. Cuidadísimo teníamos que tener ahí, casi no. Vamos. A la muerte. Vamos a buscar los otros. Aquí están. Over here, bitches. Yes. Fucking Colombians. Ok, come on. Tenemos pegados en el AS. Ahí están una vez. Vamos. Bien, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Aquí sí. Vamos. Vamos. Uy. La emboscada. Ahora no nos ponemos ahí, ah. Para que no. Ok. Flamethrower. La emboscada. Más. La emboscada. La emboscada. Ok, next one, se supone que lo tenían que matar los otros, nosotros estamos más o menos aquí Ok, queda uno más, ¿no? Al parecer queda uno Dix 106, come on, come on, Claudito, come on Claudito I have to take care of your driving Creo que tendríamos que haber bajado aquí, ¿no? Al parecer que sí Es que la cuestión aquí es complicada, supongamos que es por acá Parece que era por acá No, what the fuck Vamos a agarrar a este muchachos Give me that big El Patriota Aquí están, aquí están, aquí están Over here, over here, bitches Let's get down Let's get down Ahí vienen, ahí vienen Jaja, bitches Ahí se ven Bien, ahora sí Vamos a llevarlos a la Trampa Mortal Vamos, que estos son los últimos Mucho cuidado cuando lleguemos Molto, molto Molto, molto Jaja Miren, y acá tenemos Armaruta Excellent choice Oh, fucking asshole Increíble, ah, vivió Nos vino persiguiendo, ese No sé bajar el dedo Un vehículo Ahí están Jaja Over here, bitches Reaccionen, animales Reaccionen Por aquí Bien, excelente Muchachos Excelentísimo Misión superada 35.000 Bastante larga la misión, eh ¿Qué quieren que les diga? Pero bueno Ha sido Interesante Porque descubrimos Que ahí al frente Se Encuentra El armadura De esta parte De esta parte de la ciudad Así que super bien Y se puede salir Por aquí O por el otro lado Las ruedas Como se ven ahí Con el eje Bien, ahí está el corazón Y ahí se supone Que está El armadura La cuestión Aquí ahora Es ir a guardar Vámonos a guardar A donde Azúcar Let's get out of here Ahora ¿Cómo salimos de acá? Una cuestión Pues aún no tenemos Lugar donde guardar En este sector De la ciudad Supongamos que Por aquí Habrá un túnel No, nada que ver Nos metimos En un lugar Nada, nada que ver Vamos a tener Que empezar A acordarnos Del mapa Bien, ahí te vemos El puente Entonces Por ahí Debemos encontrar La entrada Al puente El esperanto Ey What the fuck Por aquí Yo no Bien Bien, aquí es Bien, bien, bien Bien, bien Aquí es No hemos tomado ese camino Vamos a tomarlo Pero después De tomar Todas las misiones De Azúcar Que son las misiones Que nos convocan Ahora Y aquí vamos A aprovechar De robarnos Este automóvil Que es bastante Más rápido Borramos la evidencia Jojo Zombie Elvis He encontrado Dice Decía en el diario Azúcar Estamos en Lice Stout 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 Y eso Que ni siquiera Caímos bien 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 El poli Bastante precario Y que nos dio Robar Y no Pasó nada En el blista Llegamos al hogar Y nos dejo invitados Entonces Hasta el próximo capítulo Amigos Un capítulo Bastante largo El de hoy Entretenido De señuelo De cebo Que estén super Nos vemos En Liberty City Hasta la próxima Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida A este canal No olvides visitar También las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción